Huracán Recinto Bluefields conmemoró el Día Internacional de las Mujeres con una serie de actividades. Iniciando la mañana del 8 de marzo, desde el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM Huracán, se llevó a cabo un conversatorio con estudiantes en el que se abordaron temas sobre la violencia de género, así como la historia de lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Y hemos estado organizando un plan de actividades, podemos decir, en el marco del día del 8 de marzo. El que estamos haciendo hoy es en coordinación con UNEM, en el cual me están participando, le hemos llamado un conversatorio sobre el tema de la violencia, pero también sobre la importancia de la conmemoración del 8 de marzo, reflexionando también sobre los avances que hemos tenido a nivel mundial como mujeres con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces han sido charlas que hemos hecho con la comunidad universitaria, con docentes, estudiantes, personal administrativo. Saludos a todos, felicidades a todas las bellas mujeres de Huracán, de Bluefields, del mundo entero. Aquí en Huracán, como parte de la Comisión contra la Violencia, y en conjunto con CEIM y con UNEM, estamos conmemorando este día especial, ¿verdad? Haciendo una reflexión con estudiantes de nuestra universidad, conversando sobre las luchas y los logros de las mujeres, una lucha que sigue, queriendo que nuestros estudiantes entiendan que tener igualdad de derechos no significa que queremos ser tratadas igual que un hombre, ¿verdad? Que tener igualdad de derechos significa que podamos tener acceso a todos aquellos beneficios que también tienen los hombres. Ahora, dentro de la universidad hemos dado el acompañamiento, sobre todo invitamos a mujeres, porque la estudia es especialmente de mujeres, y la Unión Nacional de Estudiantes siempre ha dado el acompañamiento a estudiantes, tanto varones como mujeres, pero también especialmente a las mujeres, porque ellas son fundamentales. Bueno, desde el tiempo que estoy en la universidad he visto que realizan bastantes acciones para integrar la participación de las mujeres y también para visibilizar los derechos de las mujeres en la sociedad. Y considero que todas como mujeres deberíamos unirnos y seguir luchando por este ideal y por cada uno de los derechos que nos merecemos, y los cuales fueron iniciados esa lucha por otro y nosotros debemos seguirla. De igual manera, desde el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec se realizaron charlas sobre el autocuido en las mujeres, realizando visitas a cada una de las áreas de las colaboradoras de esta institución. Hoy en conmemoración al Día Internacional de la Mujer también aprovechamos el espacio para brindar a cada una una tarjetita pequeña que fue elaborada por el mismo equipo. Primeramente, ¿verdad? Felicitarla en el día, pero también ofrecerla una reflexión sobre temas de la salud. Y esto porque muchas veces como mujeres hacemos tantas actividades, jugamos el rol principal en la casa y tanto también en el trabajo. Y muchas veces nos olvidamos que necesitamos esa atención para saber cómo estamos en temas de salud. Hoy en día sabemos de que el cáncer de mama y el cáncer cervicoterino son los principales problemas de muerte entre las mujeres. Sin embargo, muchas mujeres llegan tarde por el simple hecho de no tomar el tiempo para buscar atención en tiempo y forma. Entonces, en el área del Intradec siempre aprovechamos los espacios para hacernos conscientes de que como mujeres necesitamos un tiempo para nosotras, una atención especial que es un derecho que tenemos por el simple hecho de ser mujeres. Amigas, compañeras, madres, hijas, trabajadoras, profesionales, educadoras, amas de casa y mucho más. Y hoy, más que nunca, protagonista del presente y futuro de las nuevas sociedades. Conmemoramos para honrar la memoria histórica de todas aquellas mujeres valientes que lucharon para alegrarnos los derechos que hoy se reconocen, sobre todo, la inclusión de la mujer respetando su dignidad e igualdad en todos los ámbitos del placer social. Nos enseñaron a ser rivales, decidimos ser aliados. Yo comentaba hoy en la mañana con unos muchachos en clase que no es que nosotras vamos al feminismo y que los hombres van al machismo, como dicen las canciones, es más bien cómo nos ayudamos tanto hombres y mujeres para crear un mundo de paz, para crear un mundo que sea más justo y más equitativo. Y para nosotros como Universidad Huracán Recinto Blufe queríamos tener este espacio con todas ustedes, un espacio de reflexión, un espacio en el que podamos socializar, un espacio en el que también nosotros como varones debemos de estar también reflexionando acerca de todo el camino. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!